En el restaurante de Alta Vista hemos acompañado a la población tolimense durante más de seis años y en el día de hoy estamos lanzando nuestra nueva carta, en ella que pretendemos, poner a su disposición nuevos sabores, nuevos olores, todo en contexto dentro de la cocina latinoamericana para que sea un deleite de todos ustedes y como lo pueden ver, están mucho más cerca de las estrellas, deleitando unos deliciosos sabores. Surgir una innovación, algo diferente en la ciudad, donde vuelvo y le reitero nuevamente, hay una mezcla de sabores espectacular. Tenemos la Suprema Santa Fereña que es un derivado del agiaco santa fereño, tenemos nuestros platos en carnes como el lomo tan pequeño, tenemos el robalo Alta Vista, tenemos nuestra variedad de postres que son sin igual acá en la ciudad de Ibagué. Nuestro área de atención es de lunes a jueves, de 12 a 4 y de 7 a 10 de la noche, los viernes vamos de 12 a 11 de la noche y los sábados jornada continúa desde las 12 del mediodía hasta las 11 de la noche y la rumba puede continuar hasta las 2 de la mañana. Los domingos abrimos cuando antecede a un día festivo. Alta Vista nació hace más de seis años con la idea de los señores Andrés Sierra y Santiago Romero de Ibagué tener un sitio de altura, un sitio gourmet espectacular en la ciudad en el cual pudiéramos tener acceso absolutamente todos. Nuestros precios son los más accesibles en el mercado y con una calidad inigualable. Lo más satisfactorio para nosotros ha sido la gente se va satisfecha, no solamente por la calidad de nuestros platos, sino por la vista tan hermosa que tiene sobre la ciudad. Desde acá nosotros distinguimos los principales sitios turísticos de la ciudad y eso nos da un plus que nadie, absolutamente nadie lo tiene en la ciudad. Inclusive la seguridad nuestra, el acceso a nuestros parqueaderos, la vigilancia casi que 24 horas nos hace únicos e imperdibles en la ciudad. Nosotros estamos en estos momentos con los pitillos desechables, con toda la parte de cubiertos, estamos en ese proceso de cambio. Somos conscientes de que el medio ambiente lo debemos conservar y más desde el punto de vista nuestro como restaurante. También el tema de los residuos, los aceites se venden a empresas especializadas para transformarlos en otros productos que sirven a la comunidad en general. Por la calidad de su comida, por la vista espectacular, por la atención que le ponemos, el amor que tenemos hacia ustedes a atenderlos acá en el mejor sitio que tiene la ciudad de Ibagué, como es Restaurante Altavista Bar.